Hola a todos, esto es The Health of Just Like Tutor, yo soy Jeremías y hoy vamos a reaccionar al episodio número 4 de Pearl Next Door I know, I'm late, pero como dije en algunas redes sociales, I have been a little bit sick these days, especialmente el fin de semana y Nela estaba súper dispuesta a grabar, pero yo realmente no me sentía muy bien, hoy me siento un poco mejor y por eso vamos a grabar Como Nela no nos está acompañando hoy, pues hemos traído compañía, compañía Say hi to our friends, hi, his name is Frankie, hola Frankie, ¿cómo estás? Muy bien, no nos lo robamos a nuestro sobrino de 5 meses, of course not Y bueno, yo leo todos sus comentarios, ¿cierto? Y yo sé, yo sé que nosotros no podemos forzar el amor en alguien Esa persona puede ser lo mejor para nosotros, puede ser lo máximo para nosotros, puede ofrecernos la luna, bajarnos las estrellas, lo que sea Y podemos no sentir nada, en eso estamos totalmente de acuerdo, yo no voy a obligar a Pearl a que sienta algo por Alex Pero ustedes jamás van a convencerme a mí, sabiendo que eso es una decisión racional, jamás van a convencerme a mí De que es mejor opción escoger a alguien que prefirió romperle el corazón antes de arriesgarse And give her a chance just because she was scared of being her broken No, no, ustedes a mí no me van a convencer de eso, o sea, ustedes jamás me van a... no importa lo que haga Carly Así que ella llegó ahora con el... tell me it's not too late, tell me it's not too late, for what, bitch, for what? Of course it's too late, pero esto es un drama Y ustedes van a decir, no, pero es que hay que dar segundas oportunidades No, bitch, no, ya te rompió el corazón, te rompió el corazón ¿Qué vas a darle? ¿La oportunidad que te vuelva a romper? No Bueno, no voy a seguir peleando con Carly porque no Vamos a ver a nuestra queen, Queen Carly No, no sé de qué hablas Dime ¿Qué sentiste? Miedo O sea, ahora es culpa de Pearl, ahora Pearl, de la que no estaba... Sí, o sea... Es tu... culpa, Carly, o sea... Y ahora no vas a tirarle la culpa... Gracias, ¿de qué te estás disculpando? No me importa, no me importa, y, y... No O sea, cuando la querías como una amiga, bien Y ahora la quieres como algo más que amiga solo porque Alex se le está gritando Gracias Por lo menos Pearl la tiene clara She's a queen She deserves better And now she's mad Me encanta No te vayas a desquitar con Alex, Pearl It's not her fault No te vayas a desquitar con Alex, Pearl Ok, watch Of course it's not a key Pearl ¿Estuviste llorando, Queen? No No No, no No, no, no No, no, no No, no, no No Es imposible que Aguirre no se dé cuenta que hay algo realmente mal ¿Estás seguro? Of course it's not a key, she's not a key, she needs a hug and a kiss A lot of kisses Quizás si la cosa fuera de contacto Sería más fácil que desarrollara sentimientos por Aguirre Incluso para olvidarse del estúpido de Carlyon Soy tu chica Una chica puede sueñar Tú eres mi chica Tú eres mi... Mírale la sonrisa a Alex Pírala la sonrisa de alguien a quien le pongas el corazón Sí I can feel you girl A mí no me importa si ya hace o no hace algo al respecto Se joda Esa es la pregunta ¿De verdad te quiere, o solamente no quiere verte con alguien más? Que lo estás pensando, eso es lo que es frustrante. Pero no podemos forzar a Pearl a que sienta algo por Alex. Calma. Es lo mismo en español, chicos. Calma. ¿Con quién está saliendo Ponzi? ¿Con el que cree que él es más manly? Ok, online dating. Yo podría tener una cita virtual con Adriana So. Y no me importaría. Me arreglaría para la ocasión, me maquillaría, no sé, todo. ¿Para quién se arreglan ustedes? Para hacer feliz a la otra persona, para demostrar que les interesa. ¿Gino? ¿Quién es Gino? ¿Bro? Fonzi tiene problemas de personalidad. O sea, yo sé lo que es autosabotearse. Pero eso que él está escuchando es esquizofrenia. Al médico de una médico de una. Eres precioso, mi amor. Eres lo máximo, o sea. Fonzi, ¿estás bien? Fonzi, ¿estás bien? Fonzi, ¿es un amigo con Gino? Bro, bro. I don't get it. Stop doing for what? O sea, Fonzi, you need to calm. Tienes que calmarte, güey. Cálmate. ¿Gino es nuestro bro-friend? ¿O es qué? ¿Y por qué Fonzi se comporta tan extraño? No, mira, este Gino está mandando las señales equivocadas. ¿Cierto, Fonki? ¿Sí? Ah, I can't shake it. Fonzi está mintiéndole a Gino, ¿verdad? Me dijeron que íbamos a conocer a alguien más, pero realmente estamos conociendo la segunda personalidad de Fonzi. Oh, bad things. Makeup, fashion, food, relationships, and yes, sex. Me encanta. ¿Cuál mensaje? No to toxic positivity, people. Tienes derecho a sentirte mal y a sentirte deprimido y ansioso. Complainer next door. Voy a usar este hashtag. Lo prometo. Por lo menos me importaría decirte cuánto me gustas. Calmate, chicas. No estamos en el fin del mundo. Calm down, girl. You can do this. Come on. You can do this. Me gusta eso. Saying what we mean and mean what we say. And right now, I'm telling to you, I like you. I like you even more than before. My God, she's so perfect. Yo creo que la... Go and marry her. ¿Y a ti qué te importa? Ahora, ¿por qué estás molesto? O sea, no es como que me importan tus pensamientos o sentimientos, pero... ¿Por qué estás molesto? A ver, cuéntame. ¿Por qué te ves como un culo? Tienes cara de amargue. ¿Quieres que Pearl te preste más atención, ¿verdad? Porque la extrañas. Extrañas la atención que esa belleza puede brindarte. Ya no la tienes. ¿Your new girlfriend? ¿Por qué siento que me estás tirando? Mira. Si Alex fuera su novia, no estaríamos teniendo esta conversación, ¿oíste? Tú no estás... Tú no... No estás en posición de hacerme un buen rinche de esto, ¿oíste? Vuelve aquí. Estúpida. Sí, obvio. Está celoso. ¡Uy! Gracias. 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 Pero es divina, es lo máximo. O sea, no es como que va a echar a un lado a Alex solamente porque la estúpida esta de Carlin decidió cambiar de She up her mind at the last minute. No la puedes culpar por haber seguido adelante. Ahora es tu turno. Y creo que Pearl, o sea, Pearl no me decepciona. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a decidir? Me encanta esa isla, ¿por qué no me llevan? ¿Realmente no importa? ¿De verdad no importa? Yo creo que sí importa. ¿Qué estás haciendo, mi Queen? Ok, el crown aquí y el gown. ¿Quién Adriana ¿Quién Malakso? ¿O Queen? ¿Qué piensas, Franky? Catriona ¿Quién? ¿Quién? Jamás me reiría. I cross my heart. I will never laugh. Me encanta. O sea, no quedamos. Si tú lo que querías era enamorar más Alex, you got it, girl. Mira la cara de Alex. No se encanta, ¿cierto? ¿Por qué tan perfecta? No, estoy riendo. No, no. 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 No, no. no. No, debiste unirte a todos. You don't need a crown to be my queen. You don't need it. You're already my queen. Pero sí. Sí. Principal office top. Tienes que decirle... Es mejor que le digas que Carlin volvió al ruedo y que ahora está intentando. ¿Tú qué le dijiste? How do you feel about that? What are you going to do? Cuando ella cambió su decisión también cambió todo lo demás. ¿Eso es lo único que importa? What do you want, my queen? At the end, you are the only one that matters. Gracias por decirnos. Gracias por decirnos. I really appreciate it. I really do. And you are going to be my queen no matter what. Even if I'm against everything. You know, Filipino people is going through a lot of problems because of the typhoon. and here in Colombia and here in Colombia we are having also problems because of the hurricane Iota. So now I just hope that all of you are doing okay. I just hope that you are doing your best and you please stay safe. Nosotros también estamos haciendo lo que podemos para ayudar a las personas acá. ahora están compitiendo. Changos, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, la verdad es que Pearl merece que el mundo esté a sus pies. Parece que todos estén adorándola y alabándola como la diosa que es. Deja de ignorar todo esto. O sea, estamos hablando de queen pearl. Todo lo demás. O sea, ¿qué crees? Que por decirle que te gusta ya y por eso es que tienes que irte por el retrete. No queremos a alguien que no sabe qué quiere. Tú lo único que no quieres es que termine con Alex. Es todo. No porque quieres estar con ella, sino porque no quieres verla con alguien más. tú no quieres verla feliz, solo quieres que sea miserable. Miserable al lado tuyo y me caes mal. No está mal. ¿Cómo es she going to prefer someone who decides to broke her heart before to get her a chance? O sea, ella prefirió romper el corazón de nuestra querida pero antes que su corazón se viera lastimado no me va a convencer de absolutamente nada. Está ebria. Faith. Nada. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Por qué merezco que me amen? ¿Cuál fue su hobby? ¿Romperte el corazón? to date the guy after dating me it's okay that happened. ¿Eras qué? ¿Una etapa? y I'm not a lesbian that's great that happens that she's happens to me too and it doesn't mean that you are going to act like a total bitch just because you're scared and mucho menos con pero porque ella estaba siendo honesta con sus sentimientos y contigo y a ti no te importó y qué bueno que te guste pero qué vas a hacer con eso hasta que pretendes que haga Pearl le estás pidiendo a Pearl que decida y que te escoja le vas a mandar ese video o te lo vas a quedar Ponzi the last name of Ponzi es hermoso Ponzi hermoso uy mayora cual fue el post cual fue el post no me digas que publicó ese video my goodness es un post público publicó las dos horas ok eso es todo eso es todo la vieja enloqueció enloqueció y lo hizo público mientras estaba Edria y ahora Alex también lo va a ver pero ya mayora había hablado con Alex y todavía no ha tomado una decisión y esperemos que esta esto acabe bien para Pearl es todo lo que espero si me entienden I know what is going to happen I know how everyone of them is feeling right now I can identify with Alex and I can identify also with the fears of Caroline but I never going to be against Pearl that's for sure so right now Frankie and I just decided that we are not team Alex we are not team Kathleen we are just team Pearl y eso significa que la vamos a apoyar sin importar cual sea su decisión pero ella está de acuerdo conmigo ella sabe que no vale la pena ir con alguien solo porque that person changed their minds like like at the beginning it it wasn't important but now it's important fuck you yo creo que Pearl necesita tiempo para sanar creo que Pearl necesita tiempo para recuperarse y eso está perfecto que se tome todo el tiempo que necesite so thank you very much for joining us again no olviden darle like suscribirse y activar la campanita y nos vemos en un próximo video de Pearl Next Door esperemos que sea just on time bye bye